¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Y aquí estoy en este especial, 50.000 suscriptores, pero este especial era para cumplir una promesa. Y como podéis ver, sigo con la barba y preguntaréis ¿por qué? ¿No se atrevió? Pues sintiéndolo mucho, no me he atrevido a quitarme la yo sin barba, no sería yo. Y por lo tanto, después de pensármelo, no he sido capaz de quitarme la barba. Pido desde aquí disculpas, lo digo en serio, no he podido. Así que ya sé que lo había prometido y que las promesas son deuda, pero no he sido capaz de quitarme la barba. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? Dices que no has cumplido la promesa, fuera, las promesas son para cumplir. Pues eso, lo que decía, las promesas son para cumplir y aquí me tenéis sin barbita. Y bueno, antes de nada, decir que uno de los motivos que suelo llevar barba, aparte que me gusta llevar barba, es porque mi piel es muy, muy sensible. Es muy sensible y por lo tanto, pues a nada que me pongan, se me pone, estamos aquí en plan rojo, tiene unas zonas que se me han puesto rojitas. Y hasta dentro de una hora o así, que la cosa se calme un poquitito, pues la tendré rojita, tendré rojita la cara. ¿Por qué? Porque se me irrita, da igual lo que me eche, Aftersafe, cremas, hidratantes, protección, que nada, que es lo que me pasa. Es algo que siempre me ha pasado y uno de los motivos que llevo barba es porque me gusta y el otro es por mi piel, mi tipo de piel, que es muy, muy sensible. Muy sensible, muy sensible. Pero era una promesa, había que hacerlo, muchos dirían, esto es una promesa tal, te ibas a afectar igual. No, no, os lo puedo garantizar que no, que no. De hecho, me ha costado muchísimo, muchísimo me ha costado, eh. Me ha costado muchísimo el afeitarme por el hecho de que, lo he dicho, por mi piel y porque me gusta, me gusta llevar barba. Y hubo momentos que estuve a punto de echarme atrás, estaba a punto de echarme atrás, pero, primero, la ocasión lo merecía, 50.000. Y, segundo, la cuestión es que lo había prometido y lo que se os promete tiene que hacerse. Sí o sí, ante la cámara, además, no es que hubiera testigos, es que está grabado, está grabado. Por lo tanto, tocaba, tocaba. Ahora llamaré a Cristina porque todavía no me ha visto, eh. Ahora no me ha visto, no me ha visto, haré un pequeño corte y traeré a Cristina para que me vea porque no me ha visto todavía. O sea, he cogido y he ido al baño, me he hecho y he vuelto y no sé, todavía no me ha visto. Así que me va a ver ahora, me va, me va a ver ahora. Espero que no se asuste, espero que no se asuste. Hasta ahora, chicos, nos vemos en un momentito. Hola, chicos y chicas, y aquí estoy cumpliendo mi promesa. Lo dije, lo dije, que lo iba a cumplir. Y aquí estoy. Me he quitado lo que es lo principal, lo más gordo, y ahora lo que toca es afeitarse en sí. Veremos a ver qué tal. Y me ha costado, eh. Me ha costado mucho, 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 mucho en este momento. A ver, no, no me ha costado. O sea, ya lo había prometido. Lo había, lo había dicho. Lo que pasa es que llevamos ya mucho tiempo con mi barba. ¿Cómo será ahora el canal? Ya barbilla y cía, o sin barbilla y cía. Ya sabéis que barbilla, aunque ha jugado un poquito también con el tema de mi barba, es también por otros motivos, ¿no? Pero, pero bueno, es ahora lo que vamos a ponernos. Vamos a ir dándole a lo que es la maquinilla. Y de esa forma, pues, toca apurar. Hay que apurar. Venga, hasta ahora. Nos vemos en un momentito. Vamos a ir dándole. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, aquí está, ya lo he cumplido. Aquí me tenéis un nuevo Edu sin mi barba, por fin, después de, no sé, ya, ya tiempo, bastante tiempo con ella. Pero, aquí está, ya, ya tocaba, ya tocaba. Y este, qué mejor ocasión que en este momento que hemos llegado a los 50.000. Así que, muchísimas gracias por todo, lo prometido es deuda, así que aquí lo tenéis. Y espero, espero que sigáis con nosotros y no os perdáis todo lo que tenemos preparado. Y, por supuesto, todo lo que tenemos día a día que vamos sacando, porque nosotros disfrutamos, para nosotros, cada vídeo especial que hacemos. Y, por tanto, el que estéis ahí viéndonos, nos agrada mucho y por eso tenemos que daros las gracias. Gracias, un beso y nos vemos. ¡Adiós! Hola de nuevo, ya aquí estoy. Bueno, ya me habéis estado al entrar, ¿no? Pero, bueno, ¿qué te parece? Que no me ha recordado como era sin barba. Bueno, tengo la cara un poquito, pues, enrojecida, por lo que comenté que tengo la irritación. ¿Por qué? Por eso, porque mi piel es muy, muy sensible. Y por eso, y por eso, pues, suelo llevar barba, porque de esa forma no tengo que hacerme... Hacerme esto, sufrir esto, sufrir tal. Pero, bueno, en una... pues eso, en unas par de horas se calmará y estará un poquito mejor. Pero de mientras, pues, está rojita, rojita. Pues, sí, sí, ya está. O sea... La promesa, a ver, había que cumplirla. Ya está. Eres testigo de que estuve a punto de echarme atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a poner el micro aquí. Eres testigo de que estuve a punto de echarme atrás. Pero, entre esto que tú, que tendrías que... me estabas medio obligando ahí y que, así que... Te decía, Edu, que lo prometiste, lo prometiste. Además, toda la gente ahí, la barba, la barba. Pues, mira, aquí está, fuera, ya no la tengo. Ya la tengo. Como veis, sigo igual de feo. No cambia... no cambia nada. No cambia nada. Y, bueno, pues, nada, este es una de las partes de los especiales. Simplemente pagando mi promesa, pagando mi deuda, lo que sea. Vamos a hacer una encuesta en Forza Barbilla. ¿Cómo os gusta más, Edu? ¿Con barba o sin barba? ¿Cómo os gusta más, Edu? ¿Con barba o sin barba? A mí, personalmente, me gusta llevar barba, ¿eh? Me gusta... A mí también me gusta, soy con barbita. Me gusta llevar barba. Y, nada, este es un... parte de los especiales. Hoy lo vamos a pasar un poquito con nuestra familia, ¿eh? Así que el canal estará un poquito más relajado de lo habitual. Y, de esa forma, mañana, a partir de mañana, ya está todo el fin de semana, pues, tendremos nuestros vídeos habituales, más los especiales que tenemos ahí, cositas que queremos hacer celebrando un poquito esta fecha. Esta fecha que es 50.000. 50.000. Pues, sí, son muchos, son muchos, ¿eh? Son muchos. Pero, bueno, la cuestión es que es algo que durante... ¿Qué? ¿Qué haces? Ah. Está ahí el... Rebota ahí la pelotilla. Rebota la pelotilla. Pues, el pan cenilla. Pues, durante estos dos años, dos años y cuatro meses, ¿no? Sí, más o menos. Fueron agosto del 2013. Hemos llegado a esta cifra que, como digo yo, nunca tiene, no tiene importancia la cifra, sino en la comunidad, el sí. Y, bueno, pues, como nosotros consideramos que os estamos en deuda por todo lo que estáis ahí siguiéndonos y que nos animáis a lo que es a seguir y sin vosotros realmente, por mucho que disfrutemos haciendo vídeos, pues, mira, yo podría ponerme, al igual que haría directos y tal, pero ni siquiera comentaría, podría ir al directo ahí en streaming y ya está. Pero si no fuera por vosotros, no estaríamos aquí. Así que, muchísimas gracias. Yo os debía esto que os había prometido. Aquí está. Hoy, pues eso, estaremos con nuestra familia. Hoy es Reyes. Este vídeo lo veréis por la tarde, por la tarde, pero lo hemos hecho ya por la mañaneta y nos vamos ahora a comer con, con, bueno, pues, la familia, los amigos y demás. Y demás. Pues nada, chicos, va siendo hora de que nos despidamos. Sí. Como veis, ¿qué os parece? Se ve rojito algunas zonas ahí por el hecho de que estoy, pues eso, irritada. Tengo la piel irritada, se me ha irritado, pero ya se calmará, ya se calmará. Yo, yo me veo mejor. A mí me gusta más, es que estoy acostumbrado a ir con barba. Estoy acostumbrado. Ya. Así que nada, pues eso, toca despedirse, ¿no? Sí. Haz un besito. Ya no te gusta ir sin barba. Pero eso sí, toca, toca. Uy, qué suave. Suave, ¿eh? Suave. Está suave, mira, toca por tres sitios. Está muy suavito. Está suave, ¿eh? Sí. Aquí también, toca. Uy, qué suave bien, gatito. O sea, pero suave, suave, ¿eh? Suave, suave. A eso hay que decirlo. Suave, suave. Como os dije, culito de bebé. Me iba a dejar la piel con la carita como culito de bebé. Sí. Pero ahora está... Tócame poquito. Tócame poquito. No, no, está bien. No me duele, ¿eh? No me duele. Lo único que lo veis que está rojito y ya está. Pues eso. Venga, vamos a despedirnos. Venga. Hoy tomaremos un poquito de descanso. Hay algún que otro vídeo preparado, pero nos tomaremos un día de descanso. Está con la familia, como supongo que también estaréis vosotros y por eso hay poca activitiaz hoy. Y ya mañana volveremos con todas nuestras cargas, con los especiales y demás. Recordad, este es uno de los especiales de 50.000, que lo hacemos por vosotros. Porque estáis ahí siguiéndonos. Nos gusta que nos sigáis. Y es nuestra forma de dar las gracias. Las gracias a todos vosotros. Porque os lo merecéis. Besote otro. Os creemos. Adiós.